Pero estamos indignados con toda la recriminación del policía, también de la prensa que no informa lo que está pasando en Lima. Invocamos también a todos los que están escuchándonos allá en Arequipa, en Puno, en Cusco, en todos esos lugares. Hay que reforzarnos porque lo que nosotros estamos luchando es lo justo. 30 años hemos sido gobernados de los grandes monopolios y lo sabemos. Nosotros lo que queremos es ser escuchados. Lo que pedimos a la señora Dina Boluartes es que renuncie, que se vaya con ese congreso golpista que tiene ahí. Que ellos no quieren moverse porque ellos ya saben lo que van a perder. Pero el pueblo ya despertó, ya no es como antes. Nosotros ya estamos informados, sabemos qué es lo que queremos. Si no se va, si no se va, a patadas nos sacamos.